hola hola muy buenas tardes a todos los seguidores de armadillo busca y rescate san diego pues una vez más aquí estamos en el área de béisbol en arizona y vamos a ver qué nos dice don don gonzalo es el cajón qué impresiones tiene ya que pues en estas ocasiones se encontraron tres muchachos que ya están aquí medios perdidos que no saben para dónde ir don salón díganos qué piensa cuando encontramos estas personas así en ese estado desorientados buenos días buenas tardes a todos y pues este lamentablemente de lo que sucede con personas así que las abandonan y estos tres muchachos que pues los dejaron y se echaron a caminar y salieron para acá y pues este la tristeza es de que ya después de cinco días de camino ahora tienen que regresar pues es lo que han decidido porque pues no saben para dónde jalarle ni tienen guía no tiene nada entonces pues este lo mejor es para ellos como lo han decidido regresar otra vez y pues una recomendación a todos otra vez pues que le piensen porque pues no siempre logran su objetivo muchas veces es lo que sucede los abandonan y se echan a caminar sin rumbo y lo que pasa es que pierden la vida ya cuando no saben para dónde dale pues este ahí se quedan y pues este aquí a hoy pues nos encontramos con estos muchachos y pues gracias a dios está bien echarle ganas pues a todos y pues este un saludo a todos los que nos alcancen a ver y hacerles de invitación pues de que si gustan hacer el bien y aquí estaremos con mucho gusto para apoyarlos y que nos apoyen en estas búsquedas y aquí estaremos con mucho gusto para apoyarlos y que nos apoyen en estas búsquedas y pues este especialmente a todos los de guerrero un saludo a sacapostepec invitarlos a toda esa gente bonita de que pues se unan aquí a hacer el bien ya que estos muchachos pues también son de guerrero y pues ayudarlos más que nada un saludo a todos y hasta luego muchas gracias este don salo si don salo vive en en el cajón de ese número de teléfono si alguien se quiere unir que se que le llame también pues si alguien gusta ya comunicarse conmigo pues este puede hacerlo a la página o directamente conmigo pues mi número es área 619-647-6768 y pues ahí estaremos para dar más información de lo que quieran saber